¿Qué pasa en Murcia? ¿Por qué hay tantos grupos buenos? Son algunas de las preguntas que se hace la gente al ver que grupos como SECON, Viva Suecia o M-Clan hayan saltado a la primera línea de los festivales nacionales. Lo que sí está claro es que esta ciudad ha sido siempre un auténtico hervidero de actividad musical. No quiero ser chauvinista pero realmente la escena musical murciana está muy bien, muy bien.